Ella es bien freaky Verso su underage y besa el orden de cheque Botito asterisco, mando un poco de creepy Y en los parties se besa con sus amigas Esa actita es freaky Diosito veloquita y me parcha con lo mío Porque sabe, somos challenge Me mete a Nintendo, Super Mario y hasta Kirby Estoy como mi Tokyo, girl Sabes que la quiero y eso es así Pese a esto, chile por mí, yeah Parcha a esto y me lo digo Ah, la quiero sin ropa Que de piso tan loca Es que me encanta esa boca, esa boca Ella es bien freaky Baila en la disco con su amiga en los geniquis Le pone exótica para salir a la city Y en las calles todas la miran por su piqui Sabes que ella la quitis Como mamacita, tírame un piquito Que es porque estoy loquito Fefe, no dejo de pensarte Fandida, está bien dura Qué rico me da la cintura Toda trata de llegar a tu altura Pero nada me la adora Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A la Kitty Por si tu veloquite Te parcha con lo mío Porque sabes, somos cheles Le metes a Nintendo A Super Mario Y hasta aquí herve Mami, ¿cómo sería Pa' esta noche hacerte mía? ¿Cómo sería? Yeah, no, no Solo quiero rindar Que me quiero tan yo Que me quiero tan yo Que me quiero tan yo Yo, yo Cómo va, cómo va Es el niño de lo que Me quiero tan yo Me quiero tan yo Me quiero tan yo Lo smart on the beat Ya, 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 ya Si tú te vas a ver No me quiero tan yo Es el niño de lo que te Y te vas a ver Y te vas a ver